Fly me to the moon, let me play among the stars Let rain, oh, let rain, oh, you Hola gente, bienvenidos a Music Action Hoy vamos a escuchar a Ana Lila Downs Sánchez Más conocida como Lila Downs Ella es cantante, compositora, productora, actriz y ontóloga mexicana Ella canta en español, en inglés y también interpreta canciones en idiomas nativos de su país Como el mixteco, el zapateco, el maya, pulechepa y naut Ella es heroica de la ciudad de Tlaseco y nació el 9 de septiembre de 1968 Y ella hace música folk y regional mexicano Vamos a escucharla e interpretar la canción de una llorona en vivo Y después si quieren me pueden ir comentando un poquito más de este artista Aquí abajo en los comentarios de este video Vamos a escucharla Sí, qué instrumentación Adiós 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!